Ya no pago mi servicio de TV Cable y ahora puedo disfrutar de cientos o hasta miles de canales, películas, series, mucho contenido sin costo alguno y lo mejor de todo, por supuesto, en muy buena calidad y en español 100% legal. Hey, ¿cómo estás? Déjame te doy la bienvenida a Full Smart TV. Y estoy seguro que alguna vez contrataste alguno de estos servicios de streaming, como por ejemplo Disney Plus, Netflix, HBO Max y entre tantos que son realmente muy pero muy buenos, pero tienen un problema y es que son de costo y que pues la verdad muchas veces no tenemos para poder pagar. Es por eso que el día de hoy te traigo una solución que te va a permitir ver muchas cosas sin costo alguno y pues la verdad contenido de calidad 100% gratis en español, pero lo mejor de todo es que podrás ver muchas pelis, series, canales en vivo, por supuesto, de muchas temáticas y pues todo esto gracias a lo que te traigo a continuación. Pero antes quiero decirte que yo antes pagaba servicios de TV Cable que sinceramente salían muy costosos, como por ejemplo DirecTV o Movistar, entre otros, que hoy en día la verdad se están quedando ya un poco atrás porque hay aplicaciones como las que te voy a mostrar el día de hoy que te permiten obtener todo esto de forma gratuita. Como verás, vas a poder tener un menú como este donde vas a poder ver mucho contenido totalmente gratis. Para esto vas a tener que seguir unos cuantos requisitos que son muy sencillos. El primero de ellos es tener una conexión a internet relativamente estable. No vas a tener que tener la mejor, sino la suficiente como para que te cargue en buena calidad el contenido. El segundo requisito es que tengas una Smart TV. No hace falta que tengas un televisor último modelo para nada. Simplemente cosas básicas como por ejemplo una tienda de aplicaciones, una tienda de apps para poder bajar lo que te voy a enseñar a continuación. Porque sí, ahora sí comenzamos con el tutorial donde te voy a enseñar tres apps, tres aplicaciones que he encontrado que sinceramente si las bajas todas y tienes al mismo tiempo las tres instaladas no te vas a volver a aburrir de contenido porque hay una gran variedad que entre las tres se complementan muy pero muy bien. La primera de ellas que veremos a continuación es Tubi. Esta es la primera aplicación que veremos, la cual sin duda alguna déjame que te diga que es magnífica. Como estarás viendo, este es el menú de bienvenida que te da. Dice bienvenido a películas ilimitadas, series y más. Si vamos leyendo un poquito la descripción desde el principio ya nos deja saber la gran aplicación que es. Nos dice miles de tus películas y series favoritas totalmente gratis. Lo más importante, 100% legal y pues por supuesto Tubi de las tres me agrada mucho porque no te va a exigir ningún tipo de suscripción. No vas a tener que pagar absolutamente nada. Realmente la aplicación la instalas y listo. Como ves, dice no te costará un solo centavo. Y además de eso, si leemos la descripción, dice que viene con tres veces más que el contenido que Netflix. O sea, es una cantidad gigantesca de contenido, más que cualquier otro servicio de TV Cable, sin ningún tipo de costo y por supuesto totalmente gratis. Eso sí, claramente como es una aplicación gratuita vas a tener que ver pues unos cuantos anuncios, pero no es muy invasivo. Eso ya te aseguro. También vas a poder disfrutarlo en tu teléfono, televisión, tableta o computadora. Entonces, una vez que te bajes la aplicación de Tubi, simplemente le damos en siguiente. Y como verás, aquí te sale pues antes de mostrarte el contenido alguna de las ventajas que te ofrece. Como por ejemplo, que vas al igual que las aplicaciones de pago, vas a poder acceder al contenido, agregarlo a tus listas favoritas, guardar tu progreso, sugerencias personalizadas para ti. Y pues aquí te puedes registrar o iniciar sesión o también puedes continuar como invitado. Realmente la aplicación no te obliga a que te registres. Y como verás, ya estamos dentro de Tubi. Una gran aplicación, la primera gran aplicación de donde vas sinceramente a encontrar mucho contenido de calidad. Obviamente vas a encontrar una gran variedad en cuanto a contenido. Contenido clásico, contenido moderno. Obviamente en ninguna de estas tres aplicaciones que vas a ver, vas a ver contenidos de estrenos. Ya que son pues aplicaciones que van reciclando un poco el contenido con las licencias con las que llegan de acuerdo. Pero la verdad es que es aún así una muy buena aplicación. Digamos que su única desventaja de las aplicaciones que te traigo es que claramente no vas a poder ver el contenido en estreno. Ya para eso deberás pagar aplicaciones de streaming, como las que te mencioné antes. Pero la verdad como te voy a mostrar ahora mismo Tubi, por ejemplo, es más que suficiente. Si vamos al apartado de categorías, vas a poder ver que tenemos una cantidad gigantesca, gigantesca de contenido disponible para ver. Tenemos documentales, comedias, crimen, animación, agregados recientemente, para los más pequeños. Y fíjate que no es mal contenido. Realmente uno pensaría que como es gratuito, quizás las películas y estos son malas o muy simples. Pero no, tienes cosas muy pero muy buenas gracias a sus licencias. La segunda aplicación que estaremos viendo ahora mismo es muy conocida. Estaremos hablando de VIX. VIX, sin duda alguna, es otra gran aplicación que me gusta muchísimo. La verdad es una de mis preferidas y creo que la verdad te puede ayudar mucho. Como verás, en su menú al lado izquierdo tenemos televisión en vivo, películas, novelas, series, noticias. Un apartado también para niños, que también es muy interesante eso, que va segmentando muy bien el contenido. Y como verás, por ejemplo, aquí en la televisión en vivo vas a tener muchísimas categorías solo para televisión en vivo. Deportes, investigación, comedia, noticias, etc. Tienes programas 24-7 e incluso tienes shows muy famosos, totalmente gratis, como lo que es La Rosa de Guadalupe. Incluso que es un programa mexicano muy conocido. Como verás, todo está segmentado por horarios, que también los vas a poder distribuir en el momento en el que tú puedas ver. Si vamos bajando un poquito más, tenemos películas en las cuales vamos a encontrar de nuevo una gran pero gran variedad. VIX tiene constantemente licencias que va introduciendo a su contenido y a su catálogo, por lo cual nunca vas a tener el mismo contenido. Siempre van agregando cosas refrescantes y nuevas. Películas muy interesantes que, como verás, no están nada mal. Es decir, tenemos una variedad de contenido y de películas como las que estás viendo ahora mismo, que es bastante interesante para pasar el rato, la verdad, y no tener que estar comprando películas en físico, no tener que estar pagando streaming, si es que la verdad solo quieres distraerte un momento con tu familia y pasar un buen momento. Entonces, te estoy mostrando ahorita un poquito más del catálogo, antes de pasar con la tercera aplicación que te traigo el día de hoy. Como verás, VIX es una gran opción que, sinceramente, no me arrepiento de recomendártela. Vale muchísimo, pero muchísimo la pena con shows en televisión en vivo y películas y series bastante, bastante interesantes. Ok, una vez dicho esto, entonces voy a pasar con la tercera aplicación que te traigo el día de hoy. Como siempre, te recomiendo que instales las tres al mismo tiempo y es Canela TV. Canela TV es para finalizar este top de las tres aplicaciones que se les instalas al mismo tiempo. Vas a tener una gran cantidad de contenido. Como verás, aquí tenemos un poquito sobre su catálogo. Estamos viendo ciertas películas, series también que vas a ver más adelante. Y pues aquí más de lo mismo. Tenemos varias categorías. Aquí en Canela TV tienen, por ejemplo, shows originales. Van segmentando el contenido también para niños. Tienen televisión en vivo. Bueno, muchos shows quizás un poco más originales que en las otras aplicaciones. Como verás, su menú del lado izquierdo tiene canales, series, películas y poco más. La verdad, ninguna de estas aplicaciones te exige una suscripción. Vix, si es cierto, la que te mostré antes, tiene un plan, pero no es obligatorio. Es totalmente voluntario. Entonces, Canela TV, esta es la tercera aplicación que sinceramente creo que te puede interesar mucho. Y que si instalas las tres al mismo tiempo, como te mencioné, vas a tener mucho, pero mucho contenido para que sinceramente no te aburras nunca, pero nunca más. Así que nada, suscríbete si es que este video te sirvió para traerte más contenido como este, totalmente gratis y 100% legal. Por ahora yo me despido. Eso ha sido todo por hoy. Mira el siguiente video que te estará apareciendo ahora mismo en pantalla, que seguramente te va a interesar. Y pues nada, voy a dejar el video hasta aquí. Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido. De mi parte eso es todo. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.